Frenadeso Noticias El tema es el movimiento de tierra Cuando se inició Sin los debidos permisos Ese levantamiento Ese trabajo de enamoración de tierra Causó un gran problema Porque vinieron las lluvias Tenemos que recordar estas cosas Las lluvias inundaron la quebrada Y las casas se inundaron Y muchas casas entonces quedaron afectadas Y eso nunca se atendió Y eso es responsabilidad de este proyecto Y también de parte del proyecto También con los explosivos que utilizaron Entonces muchas casas Quedaron con rajaduras Eso se les presentó Al proyecto A los dueños Y a su equipo de trabajo Y nunca hicieron caso de eso Ahí faltó de parte de la propia comunidad Cuyas casas sufrieron rajaduras Mayor presión Pero eso está pendiente del reclamo De que deben entonces Subsanar esos errores de rajadura Productos de los Productos de De los explosivos Que utilizaron Y que tienen su reglamentación Pero que muchas veces No se cumplen Y en este caso entonces Los efectos hay que repararlos Es un problema grande Entonces que tenemos El problema también De las aguas Repubiales ¿Verdad? Que se desprenden de allá El problema De la misma construcción Que generó mucho daño Y está generando daño Aquí en el sector Con los carros Llenos de materiales De tierra ¿Verdad? De cemento De arena ¿Verdad? De esa movilización Los camiones pesados También por el sistema También de la electricidad Que también Impusieron Causando entonces Muchas molestias Y más que molestias Incomodidades Prácticas Materiales No solamente Que me siento mal Sino que causaron Entonces Desbordamiento En las casas Lodo Cuando venía El aguacero Polo Cuando no hay aguacero Y todo eso Fue ensuciando Dañando entonces Las viviendas Laterales A la calle A las calles Hay que decir Que la calle principal Que es la aquí Del crisol Y que es la que se dirige Directamente pues A ese sector La gente sufrió mucho eso La gente pues Lo ha dicho Se ha quejado Pero que En ese caso Entonces cuando Se ha presentado A la empresa Incluso a las autoridades Entonces Se hace caso Comiso Y la gente Queda entonces Con su problema De haber sido Violentado Sus derechos A la seguridad A la salud A la tranquilidad Nosotros Como es De conocimiento De la mayoría De ustedes Hemos tenido Hemos tenido Manteniendo Y como dice Bien dijo el padre Una lucha Bien grande Una lucha Encarnizada Contra Del proyecto No porque Nos opongamos Al progreso No porque Nos oponemos A que se construyan Nuevos edificios Ni nada de eso Pero lo que sí Y que es el problema Puedan buscar Mantenimiento A cuatro torres Porque esta es una cosa Que queremos también Que ustedes tengan Claro Y que sepan Esa es la lucha Más grande Con mediciones Se nos dijeron Se nos dijo Que no se podían Conectar Porque no hay La capacidad No tenemos Abastecimiento Para eso Y sin embargo Hubo un señor Delidad De la alta jerarquía Que les dio El permiso Para que ellos Se conectaran Por eso En esta conferencia De prensa Así que Nosotros Tenemos Que tomar Conciencia Nosotros Tenemos Que ver Que Cobra Apoyar Nosotros No les pedimos Apoyo Para esta gente Que está aquí Del comité Ni para mí Nosotros Eso es lo que Menos Nosotros pedimos Apoyo Por todos Para todos Yo voy a apoyar Este comité Pero es que me estoy Apoyando yo también Porque cuando Nos queremos Sin agua Yo también Voy a quedar sin agua Cuando yo no puedo Entrar ni salir Para la viabilidad Porque esperamos Más de cuatro mil Carros Entrando y saliendo Por el crisol ¿Ah? Nadie va a poder salir El que trabaja afuera Va a tener que irse A las tres de la mañana Y llegar a las once De la noche A su casa Eso es vida Eso no es vida ¿Verdad? Para nadie Entonces Esas son las cosas Que nosotros Estamos pediendo Y estamos pidiendo Que por favor Nos apoyen Entonces tenemos Ese problema El problema El problema Centralísimo Que fue el que Dio origen también A la organización Fue el El tema De la viabilidad Como ese es un proyecto Que tiene ya Que tres, cuatro Torres construidas ¿Verdad? Entonces Pero el proyecto Son 22 torres De la misma altura 22 pisos Y cada piso Entonces Contempla Seis apartamentos Y cada torre De 30 pisos 22, 30, 6 Etcétera Eso da una idea Entonces De la gran Comenzación Poblacional Y de cargos Que se va a producir En el área Que ya de por sí Está muy convencionada Brenadeso Noticias Y el tiempo Y el tiempo Quedas Si Te ve Cumplir En el área De la misma Se tiene Tierra